Y ahora nos comunicamos via Skype con el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para analizar los escenarios de la crisis nacional ante la pandemia del coronavirus bajo la dictadura Ortega Murillo. Este fin de semana se cumplió casi un mes de total ausencia del presidente Ortega en cualquier actividad pública y en medio de la crisis del coronavirus tampoco ha brindado un mensaje a la nación sobre la amenaza de esta pandemia. ¿Qué significa esta ausencia para el gobierno y para el país? Es sumamente preocupante, Carlos Fernando, porque realmente esta ausencia deja más preguntas que respuestas. Es notoria esta ausencia frente a lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, donde incluso muchos ciudadanos en otros países básicamente no quieren saber mucho ya de los presidentes que están prácticamente todos los días. Vemos al presidente Trump en su fuerza de tarea casi diario mostrando la cara, dando soluciones que está esperando la gente. El presidente Ortega básicamente no ha aparecido. Incluso si uno se va hacia países que son cercanos a ellos mismos como Cuba y Venezuela han aparecido. Tenemos al presidente de Guatemala, Jean Matei, llenando bolsas para ayuda humanitaria. Pedro Sánchez en España. Es realmente lamentable esa ausencia de liderazgo. Liderazgo, vamos a decir, para las personas que lo siguen a él, ¿verdad? Esa ausencia deja más preguntas que respuestas, Carlos Fernando. ¿Puede llenar este vacío en las iniciativas que ha lanzado la sociedad civil, las iglesias, los empresarios, la coalición nacional para adoptar medidas preventivas y una cuarentena voluntaria en el país? Yo creo que sí. Lo que se debería esperar de un gobierno normal es de que aquí se den decretos, decretos para clausurar la frontera, decretos para suspender clases, decretos para cuarentena, decretos para limitar la circulación en las noches y en la madrugada. Pero aquí no ha habido decreto de ningún tipo desde el punto de vista oficial, pero ha habido un decreto muy importante, Carlos Fernando, y el decreto popular. La gente, afortunadamente, está respondiendo al llamado de las distintas organizaciones. La conferencia episcopal desde muy temprano emitió comunicados importantes sobre qué hacer, así como otras organizaciones académicas, políticas. En realidad se está viendo un movimiento autoconvocado por la protección ante la pandemia que se está dando, Carlos. Por lo menos dos presidentes de Centroamérica, el de El Salvador primero y después el de Costa Rica, han expresado su preocupación por la negligencia del gobierno de Nicaragua ante el coronavirus y por la promoción de aglomeraciones masivas. Sin embargo, no hay ninguna acción, ninguna reacción de parte del SICA como estructura regional o de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes, como coalición nacional, se pronunciaron ante la OMS. ¿Han tenido alguna respuesta? Hemos enviado cartas a las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos enviado comunicaciones a muchas instancias internacionales. Obviamente entendemos la situación que está viviendo el mundo, pero lo importante acá es poner una denuncia a nivel internacional sobre la negligencia, la ausencia de poder o autoridad de hacer cosas y la disonancia de lo que está haciendo Nicaragua con relación al resto de la región centroamericana. Carlos Fernando, tenemos que tomar en cuenta una cosa muy importante. Las fronteras de Nicaragua son extremadamente porosas. No sabemos cuánta gente está entrando por Costa Rica o está saliendo hacia el norte. Tenemos evidencia anecdótica de muchos casos de gente que ha entrado también por punto ciego, además de que están abiertos todavía, estuvieron abiertos los vuelos, ¿verdad? Y la apertura de todo el aeropuerto y todo esto. Pero esto pone en completa diferencia a Nicaragua con el resto de los países centroamericanos. Centroamericanos verdaderamente lamentable. Estas ausencias, estas negligencias, al final pasan facturas, son visibles. La gente la está notando. La gente está esperando que un Estado, como un Estado en cualquier parte del mundo, responda a las necesidades, responda a las necesidades de información. No tenemos información de ningún tipo y lo que se está viendo acá es una total ausencia y más bien mensajes bien extraños. La destitución de la ministra de Salud, la renuncia aparentemente del encargado del encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alemán. Estas son informaciones que denotan que algo está pasando y es algo grave. Estas ausencias pasan facturas. Esta semana se conoció un llamado a la Nación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, el INCAE, para coordinar acciones públicas y privadas para enfrentar el coronavirus. Este llamado ha sido respaldado por los gremios del sector privado, pero hasta ahora ha sido también ignorado por el gobierno. ¿Qué impacto podría tener este grupo de trabajo del sector empresarial? ¿Están los empresarios y las empresas privadas dispuestos a invertir recursos como en otros países para enfrentar la crisis del coronavirus? Este llamado a la solidaridad que se hace, ¿cómo se puede traducir? Bueno, en primer lugar, todos los expertos en el problema que nos atañe, el problema epidemiológico que nos atañe en este momento, Carlos Fernando, sostienen de que es importante, es fundamental el concurso de todos los sectores vivos de la sociedad para enfrentar una pandemia. Esto no lo va a resolver únicamente el Estado, como lo están queriendo presentar. Esto es un problema que sobrepasa las capacidades de una u otra organización. Yo creo que el sector privado tomó una decisión, una iniciativa muy importante de decir, bueno, aquí está el sector privado que puede colocar recursos. Yo creo que un tema muy importante de este comunicado es la formación de este fondo para atender la emergencia. Yo creo que este fondo va a ser llenado de recursos para poder comprar los insumos de protección necesaria para las personas que están en la primera línea de frente. Estoy hablando de los profesionales de la salud del sector público y del sector privado. Estamos hablando también de la necesidad, y este es un tema que creo que es fundamental, de realizar pruebas masivas. Yo creo que es necesario realizar al menos 100.000 pruebas en todo el país para detectar dónde están los focos de infección y reducir la incertidumbre, Carlos Fernando, porque en este momento lo que está pasando es que nadie sabe nada, nadie sabe qué es lo que está pasando. Y en esta etapa los expertos recomiendan hacer pruebas masivas para que se pueda más o menos detectar dónde es que están saliendo los brotes y tomar las medidas cuarentenarias respectivas. Pero ¿qué está haciendo las autoridades según las escuetas en entrevistas que se ha dado? Bueno, que básicamente que vayan al centro de salud si hay algún síntoma o que vayan al hospital en caso de que esté positivo. Yo creo que aquí hay que ser proactivos con acciones como lo está demostrando precisamente la creación de este fondo privado. El mensaje del Incae también decía que para salvar vidas en este momento hay que dejar a un lado diferencias de cualquier índole, lo cual muchas personas han interpretado como si se está abogando por una renuncia o una tregua al reclamo nacional de derechos humanos que es lo que ha dividido el país. ¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica sobre esto? La posición de la Alianza Cívica es de que no hay tregua, de que esto no corresponde a un lenguaje que deba de ser usado, porque aquí estamos hablando frente a una dictadura que tiene presos políticos, que es el responsable del asesinato de más de 350 personas, de que están todavía los derechos ciudadanos conculcados, confiscados, y que por lo tanto la posición de la Alianza Cívica es de que esos elementos de falta de libertades públicas tienen que ser resueltos, porque si no básicamente le estaríamos dando la razón a la dictadura de que lo que están haciendo es exactamente lo correcto. Primero, tienen que devolver las libertades públicas y segundo, si se quiere hacer un concurso de todas las fuerzas vivas, que las políticas públicas sean hechas en consenso, que se suspendan las clases, que se cierren las fronteras, que se hagan cuarentenas, que se hagan todo lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, Carlos Fernando, de tal manera que lamentablemente la Alianza Cívica no puede suscribir el concepto de tregua bajo ninguna circunstancia, porque existe una realidad de una dictadura, y esa realidad, si bien es cierto, estamos frente a una amenaza real de todos los nicaragüenses, ese no es un lenguaje que corresponde bajo ninguna circunstancia, porque realmente tenemos que establecer las condiciones de libertad y democracia, precisamente para implementar políticas públicas también, políticas públicas de salud también. El gobierno está abogando ante las Naciones Unidas para que se suspendan las sanciones internacionales que se le han impuesto por represión y por violaciones a los derechos humanos para poder acceder a recursos internacionales y prácticamente pareciera que se está imponiendo de nuevo un chantaje en el que le demandan a los empresarios que pidan la suspensión de las sanciones mientras el país se mantiene bajo este estado policial. ¿Cuál es la posición de la Alianza Cívica o de la Comisión Nacional sobre esto? Bueno, en primer lugar, estas sanciones son a individuos por la violación de derechos humanos y de represión y de crímenes cometidos y de abusos electorales, de fraudes electorales. Estas son sanciones de orden individual y nosotros nunca hemos dicho de que se suspenda el flujo de recursos financieros al país para casos de primera necesidad y mucho más. En esta circunstancia es importantísimo contar los recursos para hacer las cosas que estamos diciendo. Las pruebas masivas, el tema de los ventiladores, que hay pocos ventiladores para hacerle frente, las unidades de cuidado intensivo, de que hay pocas camas. Todo esto se necesita recursos y ahí sí creo yo que es importante que la comunidad internacional, el sector privado y todos los que podamos ayudar en esta cadena de solidaridad. Tu pregunta en qué consiste esta solidaridad precisamente en materializar recursos financieros y recursos físicos como equipos, materiales de protección para la batalla que se viene ya. ¿Cómo se podría realizar una fiscalización o un escrutinio del uso de esos recursos internacionales si el gobierno, por un lado, mantiene un estado de opacidad, ha dicho que en efecto en el país no hay acceso a la información pública, no hay transparencia y por otro lado ni siquiera ha decretado una emergencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, dijo el jueves que los epidemiólogos, que los expertos son alarmistas, que lo que hay en Nicaragua son unos casos esporádicos de coronavirus y que la situación se puede enfrentar con el sistema de salud comunitaria. Entonces el gobierno pide recursos internacionales, pero por otro lado dice que todo lo tiene resuelto con su sistema de salud. Bueno, yo creo que es importante reforzar los mecanismos de rendición de cuenta y de transparencia de los mismos organismos internacionales, de que esas reglas de cumplimiento, de transparencia sean verdaderamente implementadas y a través de mecanismos independientes, no a través de la fiscalización de entidades del mismo sector público que ya sabemos que están viciadas, sino también precisamente auditorías de carácter privado. Eso es lo que se podría perfectamente hacer. Ahora, sobre el tema del alarmismo, lo que dicen los epidemiólogos es muy claro. Es decir, es mejor alertar, es mejor que la gente esté plenamente alerta de lo que puede pasar con la epidemia, que además ha pasado ya en la mayor parte del mundo. Es mejor pecar de alertar que pecar por omisión, Carlos Fernando. Y eso es precisamente lo que ha pasado en los lugares donde se ha podido contener y donde se ha descontrolado la pandemia. En Corea, 10 mil afectados, 177 muertos. Es un país de millones de habitantes. ¿Por qué? Porque hicieron pruebas masivas. Ecuador estaban dando palos de ciego, como lo estamos dando en este momento. Y aquí estamos viendo las consecuencias. En Guayaquil se está muriendo la gente literalmente en las calles. Así que estamos todavía a tiempo en esta etapa para que la alarma que están efectivamente levantando estos doctores de la salud. Hay que tomarlo muy en serio. Hay que alarmarse porque esto es una pandemia, una enfermedad a nivel mundial. Más de un millón cien mil personas en el mundo ya la padece. Y de tal manera de que pareciera incongruente que en un país vecino, Costa Rica, donde hay casi 400 casos ya confirmados, donde se está haciendo pruebas, donde se están tomando los protocolos de seguridad y aislamiento, hay casi 400 casos y en Nicaragua hay solo 5. Esa incongruencia me hace sospechar de que hay un subregistro de la información. No puede ser otra cosa. Además que tenemos que tomar en cuenta de que el gobierno tiene un récord sumamente deficiente en el manejo de la información. Carlos Fernando. Ustedes están respaldando las iniciativas de la Unidad Médica Nacional, del Comité Multidisciplinario de Científicos, que abogan porque se hagan diagnósticos masivos y por otro lado porque se le brinde protección a los médicos y al personal de salud en los hospitales que tienen mucho temor frente al contagio por la falta de protección. Pero ¿cómo se pueden implementar? ¿Cómo se pueden poner en práctica estas acciones si el gobierno no reconoce por una parte la emergencia? Bueno, en primer lugar, Carlos Fernando, la Unidad Médica Nicaragüense es miembro activo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y hemos estado trabajando contra el reloj a las 24 horas para poner en marcha un plan de acción que va en varias direcciones. Primero, concientizar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. La Unidad Médica Nicaragüense ya tiene un programa dos veces por semana en Radio Corporación. Han aparecido, como lo han podido ver, en muchos medios de comunicación comunitarios a nivel nacional. También se está trabajando en una línea dedicada a 24 horas para que puedan hacer atenciones médicas a personas que así lo requieran para darle las recomendaciones del caso. También tenemos que recordar que la Unidad Médica Nicaragüense, parte de la Alianza, en estos últimos dos años han venido atendiendo a más de 400 consultas semanalmente. Este trabajo va a continuar. También en la Alianza Cívica tenemos la Comisión de Verificación y Seguimiento que está atendiendo el tema de los presos políticos, porque las cárceles son potenciales sitios de propagación de la enfermedad, así que se le ha instruido, se le ha capacitado a los familiares para que la paquetería llegue lo más limpio posible y evitar cualquier contagio del exterior, del penal, hacia adentro. Los estudiantes, lo pudimos ver en esta semana, que repartieron kits de limpieza, alcohol, gel, mascarilla para de buses y mercados para la población en general y las estructuras territoriales de la Alianza Cívica, que están ya en los distintos municipios y territorios y departamentos, están siendo informados de todo lo que se está haciendo a nivel nacional y recogiendo de parte de ellos información y monitoreo. Bueno, hemos hablado sobre la prevención de la pandemia, sobre las acciones que deberían tomarse para salvar vidas, pero hay un hecho inobjetable y es el impacto mundial que esto ya está provocando en la salud y por el otro lado en la economía. Hay millones de personas en el desempleo en Estados Unidos, en Europa y hay ya estimaciones del impacto que está teniendo en Nicaragua, en las zonas francas, en diferentes sectores empresariales. ¿Se puede estimar cuál será el impacto de esta pandemia en la economía, en los niveles de empleo, en el estado de pobreza del país y qué tipo de acciones se requieren para proteger a la gente a la que se le está pidiendo que se quede en su casa? Bueno, se están haciendo algunas estimaciones preliminares. Esta es una situación en desarrollo. Estamos lejos de terminar con la pandemia. Todo lo contrario, hay países donde cada día aumentan más los casos y hay lugares donde países se incrementan más los contagios, pero sí podemos ver de que ya las estimaciones a nivel global se están reduciendo a negativo tres a nivel del mundo. En el caso de Nicaragua, la estimación original de Funí era negativo uno y ahora se está hablando algunas estimaciones preliminares con un negativo cinco. Ahora, ¿por qué? Porque el 80 por ciento de la economía nicaragüense, Carlos Fernando, depende de precisamente la economía de los Estados Unidos. Ahí dependen las exportaciones. En gran medida las exportaciones son a Estados Unidos. De las importaciones ya no se diga las remesas que van a sufrir fuertemente, que había sido una de las pocas variables que se habían mantenido altas en estos años, van a decaer. Así es que el panorama luce bastante complejo. Además de que la economía mundial había tenido en el 2019, Carlos Fernando, su peor año en los últimos diez años. Entonces había entrado esta recesión económica de presión que se está dando en una situación de debilidad económica. Ya ni se diga la economía nicaragüense que estaba fuertemente golpeada por la crisis de hace dos años. Pero más allá de los números y de la estadística de un menos cinco por ciento de crecimiento económico, ¿qué significa esto en términos de pérdida de empleo, en términos de personas que entran en una condición de pobreza? Cuando además ahora no se puede utilizar la válvula de escape de la migración hacia Costa Rica porque las fronteras están cerradas por la misma pandemia. Así es, efectivamente, Carlos Fernando. Aquí estamos hablando de desempleo. Solamente para que tengas una idea, en estas dos semanas se han ido a en vacaciones más de 50 mil personas de zona franca. Hay zonas francas que están cerradas y que esto va efectivamente a significar mayor desempleo, mayor pobreza. Para que tengamos una magnitud de la crisis a nivel global, en la crisis del 2009, Carlos Fernando, se fueron desempleados 900 mil personas en Estados Unidos. Al día de hoy en Estados Unidos se han perdido tres millones de empleo. Así de que eso va a tener repercusiones en toda la economía y naturalmente en la economía como es Nicaragua, que además venía entrando en una situación o entró a esta pandemia con una situación extremadamente vulnerable. Particularmente las recaudaciones fiscales han sido reducidas considerablemente. El Seguro Social tiene un déficit de más de 120 millones de dólares. La capacidad fiscal del Estado se va a ver seriamente reducida con esta crisis económica. Y efectivamente yo esperaría, no quisiera ser pronosticador de malas noticias, pero aquí la pobreza se va a disparar, la pobreza extrema y las dificultades económicas agravadas además porque esa válvula de escape de la migración no existe. En Estados Unidos y en Europa existe seguro para los desempleados. En El Salvador el presidente Bukele ha ordenado, aunque tiene problemas para implementarlo, la entrega de un bono de 350 dólares para un millón y medio de cabezas de familia. En Costa Rica se están tomando acciones fiscales de protección y en otros lados de suspensión del pago de servicios básicos para la población por un periodo de tiempo. ¿Qué medidas de protección se pueden implementar en Nicaragua? Bueno, como te decía, en esta etapa era muy importante, y no quiero usar el pasado porque ojalá haya tiempo todavía, se pueden todavía hacer pruebas masivas para detectar los focos. Y al detectar los focos se reduce la incertidumbre porque lo que ha pasado en los países es que la epidemia, la pandemia ha surgido de lugares donde nadie las esperaba. Entonces, al tener un sistema de información, por lo menos sabes por dónde viene y no estar dando palos de ciego. Eso para comenzar. Luego, ya cuando la epidemia está desarrollándose en los países, efectivamente tiene que haber una red de solidaridad. Y cuando yo decía que esto es sumamente importante atenderlo toda la fuerza viva de la nación, es que aquí todos tenemos que apoyarnos como sociedad, como país, para activar redes de solidaridad. Creo yo que este fondo de atención a la emergencia que ha anunciado el sector privado juega un papel fundamental, pero la solidaridad es lo que va eventualmente a terminar con que podamos aplanar esa curva de contagio. Carlos Fernando, las posibilidades que tiene el estado de Nicaragua con los pocos recursos, con lo que cuenta, podría ser una explicación del por qué han actuado de la manera que lo han hecho, porque no creo que puedan tener la capacidad de darle a cada nicaragüense un bono de 300 dólares. Ojalá tuvieran la voluntad política para hacerlo, pero eventualmente aquí, si se desarrolla la pandemia de manera generalizada, va a tener que existir un sistema de solidaridad que atienda las necesidades de las familias nicaragüenses, particularmente de los viejitos, particularmente de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, los más vulnerables de la sociedad. Tenemos que activar redes en este momento para que los recursos puedan ser recogidos y se pueda apoyar a esta población vulnerable. Eso, lamentablemente, frente a la ausencia de un estado que simplemente lo que te está recomendando es lavarte las manos e ir al centro de salud si hay algún indicio de enfermedad, muestra la indolencia y la incapacidad y la ausencia de estado en este momento. La ausencia de autoridades de salud que, como digo, va a pasarle la cuenta en un futuro. Eso es lo que dice Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.